Hola, muy buenos días. Soy la Madre María Gloria, religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Y en esta ocasión quiero invitarte a orar con el Salmo 16, a ofrecer nuestro día, nuestra jornada, para que todo sea para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, te invito a que oremos con esta oración que Jesús nos enseñó y que aprendimos desde niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Salmo 116 Versión de la Biblia Latinoamericana Aleluya Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Me envolvía en los lazos de la muerte. Estaba preso en las redes fatales. Me ahogaba en la angustia y el pesar. Pero invoqué el nombre del Señor. ¡Ay, Señor, salva mi vida! El Señor es muy bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor cuida de los pequeños. Estaba débil y me salvó. Alma mía, vuelve a tu descanso. Que el Señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte, de lágrimas mis ojos y mis pies de dar un paso en falso. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Tenía fe aun cuando me decía. Realmente yo soy un desdichado. Pensaba en medio de mi confusión. Todo hombre decepciona. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Tiene un precio a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Mira, Señor, que soy tu servidor. Tu servidor y el hijo de tu esclava. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré el sacrificio de acción de gracias. E invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, de la mano de Mamita María, ofrecemos nuestra jornada, nuestro día, para que ella nos ayude a que todo marche muy bien. Dios te sale, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo y con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, ruega, nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día, ya lo tenemos, vamos a disfrutarlo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bendiciones. 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 Bendiciones.